La primera generación de jóvenes españoles nacida en democracia ha visto caer la crisis sobre sus sueños. Son los jóvenes con más formación académica de toda la historia de España, aunque también fueron muchos los que dejaron los estudios en busca de un futuro fácil. Pero ahora viven con trabajos cada vez más precarios y con un desempleo que duplica la media europea. Han crecido en tiempos de bonanza. Lo han tenido todo, pero se han encontrado con una crisis que hace tambalear las bases del sistema. Los expertos anuncian que si no hay un cambio drástico, verán empeorar sus condiciones de vida progresivamente. Y algunos alertan de que se pueden convertir en una generación perdida. Pero quizás son el espejo en el que nuestra sociedad se mira. Siempre ha sido difícil ser joven, por el propio hecho de ser joven y lo que eso significa. Pero sí que es verdad que hoy se enfrentan a un mercado laboral muy complejo, muy difícil y que les ofrece muy pocas oportunidades. Me gustaría que la cosa empezara a mejorar por una necesidad imperiosa de que quiero trabajar y que lo necesito, pero con la cabeza fría pienso que va a empeorar y que va a ir a peor. Creo que mis errores han sido, como los de muchos, esperar. Esperar a algo. Esperar a que te venga algo del cielo. Y es un error muy grande. Llega algún momento que estás muy mal y no tienes para pagar el alquiler, y tienes que pedir dinero a tus padres con 30 años, y tu padre es arquitecto y el tema de la construcción va mal. Los jóvenes están ante el espejo de su propia realidad. A veces les cuesta mirarse en ese espejo, es lógico. O sea, nadie quiere verse a sí mismo como una persona abocada a un fracaso sistémico, a una sociedad que no la ha dejado de un espacio, pero son conscientes. Están viviendo con cierta pesadumbre, y yo creo que muchos de ellos con un gran esfuerzo constructivo, de intentar salir adelante como pueden. Todos trabajando podemos conseguir lo que queremos. Yo quiero entrar en la bolsa, ese es mi objetivo. El resto, cada uno tendrá su objetivo personal, y yo creo que cada uno puede lograrlo. Me encantaría ahora estar empezando la carrera, tener cinco años por delante medianamente estructurados, y sabiendo que si no trabajo no me tengo que sentir mal. Lo principal es que hay una crisis económica, eso es evidente. Pero lo que conlleva esta crisis económica es una crisis existencial. Mi mayor sueño, pues... No sé. No sé cuál es mi mayor sueño. No debemos permitir que sea una generación perdida. Porque el coste no es que ellos estén sin trabajo, es decir, que todo lo que ellos aportarían de nuevo al mundo, que estoy seguro que tienen cosas para aportar, lo van a perder ellos como individuos, y lo perdería el mundo como renovación. Cuando una nueva generación no aporta ideas nuevas, todo el mundo se está muriendo de alguna manera, se está envejeciendo. Tamara tiene 30 años y vive sola con su hijo de cinco. Hace varios meses la despidieron y no encuentra trabajo. Es la viva imagen del contrato social no escrito que promete un buen puesto de trabajo a cambio de esfuerzo y mérito. Aunque sus padres murieron cuando ella era adolescente, consiguió ir a la universidad y convertirse en trabajadora social. Hoy Tamara no tiene ayuda económica de ningún tipo. No tener trabajo ahora, claro, me genera inseguridad. Aunque viviera con el padre de mi hijo, tendría que trabajar igualmente. Pero sola, evidentemente, si no trabajo no puedo ofrecer casa a mi hijo, ni comida, ni vestido, ni educación. Nada. Ahora mismo yo no puedo afrontar ni un pago. Nos bajaron el sueldo a principio de mes un 5%. Nos avisaron de que a todos nos lo bajaban, pero que sostendríamos el puesto de trabajo. Pero bueno, al mes siguiente se debió pensar otra cosa. Tamara es una más de los casi 5 millones de desempleados que hay en España. Cerca de la mitad tiene menos de 35 años. Desde 2007 se han destruido más de 2 millones de empleos. 5 de cada 10 corresponden a jóvenes. Tenemos 42% de desempleo juvenil, 42-43%. Pero luego tenemos una alta tasa de trabajo temporal, de trabajo precario. Y que lo que en este momento se calcula es que dos tercios de los jóvenes tienen una situación en países como España económicamente precaria, extremadamente dependiente. Entonces cuando se habla de mil euristas, claro, el mil eurista hoy en día es un afortunado, que tiene empleo y por lo menos llega a cobrar mil euros. Pero tenemos aquellos que están trabajando como becarios sin cobrar nada o prácticamente nada. Entonces claro, tenemos una experiencia que quizás los que estamos en la sociedad asentada, que tenemos un buen trabajo, una profesión, una familia, no nos damos cuenta de la angustia tendencial que se está generando en los jóvenes. A raíz de ser madre he adquirido miedos que no tenía. Para mí ha sido muy bello, pero he adquirido miedos. He adquirido muchos miedos porque tenía poca conciencia del mundo y verlo todo tan claro me tiene todavía aterrada. Estoy cansada. Él puede ser el ganador, pero para los que no contestéis correctamente con esas claves secretas no pasa nada. Quedar así sin trabajo supone muchas cosas. Supone la pérdida del nivel adquisitivo necesario para vivir. Si no es por mi novia, yo realmente no me hubiera mantenido. Pero supone algo más. Supone la pérdida de... Si no eres lo suficientemente fuerte psicológicamente, la pérdida de la autoestima. David vive en un pueblo de Asturias y proviene de una familia obrera. Ahora lleva dos años sin trabajar. Él es el rostro humano del espejismo inmobiliario. Quiso estudiar filosofía, pero cambió su sueño por la seguridad de la construcción. Trabajó como oficial de obra entre 2004 y 2009 y ahora espera la llamada de un trabajo que nunca llega. Llegué a la construcción porque era en ese momento lo que más... La manera más factible de obtener dinero y un poco porque seguí la tendencia del resto. Había mucho trabajo, estaba bien pagado y en esos momentos solo pensé en el distante. Realmente yo durante cuatro años estuve ganando un sueldo bastante interesante. Sí es cierto que nos pagaban más en dinero negro que lo que venía reflejado en nómina un poco por la especulación que había inmobiliaria. Y mucha gente se hizo rica durante esos años y al final, como suele ocurrir, cuando todo sube de una manera desenfrenada al final acaba cayendo. Muchos de los jóvenes que abandonaron los estudios para trabajar en la construcción ahora no encuentran salida. En 2007, más del 40% de los varones de entre 20 y 24 años carecían del título obligatorio de secundaria. Era la primera vez que se batían todos los récords de afiliación a la Seguridad Social. La construcción ofrecía lo que parecía trabajo seguro y un buen sueldo. La universidad no. Yo me acuerdo cuando en los años de esplendor salía el ministro de turno de trabajo y decía, este mes ha aumentado el empleo en 150.000, tal, y todos en la construcción decían, madre mía, no quiero ni pensar lo que va a pasar. Eso era una mala noticia porque todos esos 100.000 esos jóvenes que hubieran en estos 100.000 a poco tiempo seguro iban a tener problemas. Y además al generarles esa expectativa decía, yo tengo trabajo y tal pues entonces me puedo meter en una casa entonces me puedo casar entonces puedo hacerme una perspectiva de vida futura. Puedo planificar pensando que aquello duraría para siempre. Un poco la vida te empuja, ¿no? Más que lo que quieras elegir te ves forzado a tomar elecciones muchas veces. Yo durante esos años que era adolescente no tenía muy claras mis prioridades ni hacia dónde ir. Creo que nos pasa un poco a todos lo que pasa que hay gente que quizá madure antes y acierte elegiendo. Yo creo que me confundí. Busqué quizá el beneficio inmediato cosa que ya se sabe que luego a largo plazo no te aporta nada. Y pues cambiaría eso mi elección. Quizá hubiera seguido estudiando o no sé pero sí cambiaría mi actitud de aquel entonces. En la última década la economía española se sustentó en el ladrillo. Se convirtió en el nuevo oro y arrastró a gran parte de la inversión. Entre 1995 y 2008 el precio de la vivienda se multiplicó por tres. Alrededor del 2007 se construían cada año unas 700.000 casas y un español medio necesitaba más de 11 años de sueldo íntegro para poder comprar. España tenía las viviendas más caras del mundo desarrollado. Había gente que compraba un piso y todavía no lo había escriturado y ya lo vendía al cabo de seis meses y ganaba dinero en la transacción y contento. O sea, esto ha sido generalizado en España y en otros países. Entonces, bueno, consecuencia, tu hijo va a estar en casa hasta los 40 o 50 años o hasta que tú te mueras porque has hecho subir tanto la vivienda, tú también has hecho subir el precio de la vivienda, tu hijo no encuentra piso para irse de casa. Ahora mismo creo que hay casi 4 millones de viviendas vacías en todo el Estado español a la vez que hay desahucios de que estamos un montón de gente queriendo salirnos de nuestras casas y alquilar, ya no te digo comprar, pero utilizar viviendas, pero sin embargo, sí que, o sea, algo pasa que hay viviendas vacías, se ha construido mucho, pero sin embargo, el acceso a esas viviendas o sea, es muy lejano, por ejemplo, para nosotros. La Constitución española decía derecho al trabajo y derecho a la vivienda, parece estupendo. Otros sitios, eso no se consideran derechos, se consideran privilegios, aquí los consideramos derechos. ¿Por qué no se legisla a favor de eso? ¿Por qué no legislas a favor de que la vivienda sea un derecho? Me refiero, hay una cantidad increíble de casas vacías en España y eso se permite como si nada. Si realmente consideras que la vivienda es un derecho, legisla para evitar o castigar la vivienda vacía. Miguel Ángel estudió económicas, vivió fuera de España y aprendió varios idiomas, pero cuando regresó no encontró el trabajo al que aspiraba. Yo me considero una persona ambiciosa, quizás más que ambiciosa, inquieta. Tengo perspectivas de renta alta, si es cierto que me gustaría tener un buen trabajo, me gusta la bolsa, por suerte para mí, en teoría, la bolsa es un sitio bien pagado, cuando entre o me establezca definitivamente ya os comentaré, pero hoy por hoy esa es la idea, que la bolsa es un sitio que está bien pagado, me gusta, entonces mis perspectivas económicas son relativamente altas. Tampoco sé si llegaré a satisfacerla, no voy a sacrificar una vida feliz por una vida con dinero. Miguel Ángel se ha visto obligado a volver a casa de sus padres para poder invertir todos sus ahorros en un máster. 17.000 euros con los que espera lograr su objetivo, ser el primero. Lo que me encanta de la bolsa es que es un mundo cambiante, te exige concentración plena y completa todos y cada uno de los días que vas a trabajar. ¿Por qué vas a comprar mil o un millón de acciones de esta empresa y no de otra? ¿O por qué vas a comprar un bono del Estado o no otro bono diferente? Un bono a cinco años o un bono a diez. ¿Por qué tomas unas decisiones y otras? Esa es la parte difícil y esa es la parte que exige mucho. La operativa diaria realmente es estar delante de tu pantalla o lo que es el estándar dentro de la profesión, tus tres, cuatro o seis pantallas que he llegado a ver de gente que está en su despacho con seis pantallas de ordenador manejando información y haciendo clic en las diferentes oportunidades que vas viendo. Los bienes producidos por la economía mundial apenas suponen el 10% de todos los movimientos económicos. por cada dólar que se produce en los mercados financieros circulan entre 20 y 30 dólares fruto de la especulación. En los mercados se apuesta y se especula con el precio de los alimentos, los bienes básicos, la deuda de países como Grecia, Estados Unidos y España o los efectos de los desastres naturales. Los productos actuales financieros hacen apuestas de futuro. ¿Qué precio tendrá el trigo dentro de tres años? O el maíz o la cebada o el cobre o el oro. Entonces, bueno, si especulas con el oro tiene unas consecuencias. Si especulas con el maíz tiene otras. Si especulas con el maíz sucede que el precio del maíz sube y que en México, en Bolivia, en Ecuador la gente no puede comprar alimentos. Y luego dicen es que mala suerte ha subido el precio y ahora pobre gente pasan más hambre. Mala suerte no. O sea, nuestra especulación de aquí hace que suban los precios. Pero no estamos haciendo nada con el dinero. Estamos especulando, jugando la ruleta. La avaricia que se dice que existe en el sector financiero no es avaricia por parte de los que operamos en el sector financiero. es porque tus clientes te la demandan. Tus clientes te están diciendo obten la mayor rentabilidad posible. No te preocupes por si son empresas armamentísticas, si hay ética debajo. Tú a lo mejor lo sabes y a ti a lo mejor no te puede parecer bien. Tú estás operando el mercado y tú dices pues mira, no me parece bien tener que comprar empresas de no sé qué o sea, acciones de tal empresa que es una armamentística global o acciones de no sé qué empresa que acaba de hacer un vertido en no sé dónde. Pero es que no decides por ti. O sea, porque a fin de cuentas si no hago lo que mi jefe dice me voy a la calle y tampoco creo que sea la mejor ociera. Cuando llevas un dinero a un banco pues tú claro la gente que lleva el dinero deja el banco hace un depósito allí una libreta una cuenta corriente tiene su talonario su tarjeta de crédito pero no se plantea qué va a hacer el banco con su dinero. Entonces, ¿por qué? porque no pensamos en estas cosas nos hemos desconectado del valor del dinero del significado del dinero y el dinero va por un lado y nuestras ideas nuestros valores nuestros sentimientos van por otro. El 80% de los recursos del planeta están en manos del 20% de la población el 85% de la bolsa española está en manos de 27 familias esto es a lo que hemos llegado una distribución de la riqueza es totalmente desigual y totalmente injusta. Los gobiernos no limitan el sistema por ningún sitio no hay ninguna traba el sistema evoluciona con vida propia hacia donde quiere y si evoluciona hacia extremos ridículos perfecto hacia extremos ridículos y si evoluciona hacia unas crisis terribles pues hacia las crisis no hay trabas legales nadie se preocupa de establecer límites Nadie guardaba para las vacas flacas todo el mundo se lijaba la pasta en lo que fuera y nadie pensaba que esto algún día iba a estallar entonces nosotros no somos los causantes desde luego pero tampoco lo hemos visto venir ni nos hemos preocupado de que algo así pudiera pasar el consumo cada vez es inferior y sin pasar por alto que hoy el precio del gasoil a gasolina está más alto que cuando el límite se estableció en 110 ¿qué tal si preguntamos cómo le sienten a los ecologistas? siempre al entrar en un trabajo sea lo que sea incluido este de teleoperador me motivo mucho me interesa en aprender lo que se hace ahí pero en el momento que lo tengo que ya sé lo que hay que hacer pues pierdo el interés y ya pues pues ya me pongo a buscar otra cosa Carlos creció en un barrio del extrarradio de Madrid dejó los estudios a los 16 años para trabajar de cerrajero desde hace 10 años tiene que conformarse con sueldos precarios que le obligan a vivir al día no ha llegado a cobrar 1000 euros en ninguno de sus trabajos y siempre ha tenido contratos temporales nunca cierro la puerta a encontrar otra cosa pero lo que te sueles encontrar pues te piden una o te piden unas titulaciones que yo en mi caso pues no las tengo o aparte de las titulaciones pues te piden una experiencia que pues que tampoco que tampoco tienes entonces pues si acabas encontrando algo acabas encontrando yo en mi caso por lo menos acabas encontrando algo como pues como esto un trabajo mal pagado un trabajo en el que tienes que dejar que te exploten y bueno pues es siempre así imagino que a lo mejor a otros niveles que yo no me he movido aún pues es distinto pero no Miras a tu alrededor y, hombre, no es que la vida sea una mierda, pero sí que por lo general ves que las cosas están mal a tu alrededor o por la propia televisión, siempre ves al político de turno robando, el marido que ha asesinado a la mujer, o sea, siempre hay más historias y ves que aunque intentes cambiarlo, que todo eso no te parezca bien, pues no le ves demasiada solución al tema, entonces te vuelves apático. Realmente llega un momento en que nada te importa, lo dejas pasar todo. El término nini se usa para definir a toda la generación, pese a que son menos del 2% los jóvenes de entre 16 y 29 años que no estudian, ni trabajan, ni lo intentan. Sin embargo, muchos expertos coinciden en que existe un sentimiento generacional de apatía. Entiendo que es una respuesta, de alguna manera, al alejamiento que han ido sufriendo del mundo de los adultos. Es decir, no me creo nada de lo que me estás contando, no me escuchas, me estás contando cosas que no responden a lo que te estoy diciendo, y realmente, ¿qué quieres que yo te responda? Pues no te voy a responder, y me voy a mostrar apático, y no voy a participar, y no voy a colaborar, y no voy… Es decir, es una respuesta. Cambiar las cosas a nivel global es imposible, y lo tienen bien atado. Sé que no está bien, que me dé igual todo, pero no queda otra, es la manera de sobrevivir, yo creo, por lo menos eso es lo que yo he aprendido. La manera de sobrevivir aquí es pensar en uno mismo, si te dedicas a pensar en los demás, al final se van a aprovechar de ti, es lo único que vas a conseguir. Siempre procuro ir a votar, pero pues tiro mi voto, voto a un partido minoritario o voto en blanco, no veo a nadie que me inspire confianza dentro de la política. Mi confianza en la política o en la clase política, mi confianza en la política total y absoluta, la política es el camino más efectivo, porque si no creemos en ella, lo único que nos queda para cambiar las cosas es la violencia, que no es factible, desde mi punto de vista. Mi confianza en la clase política, ninguna, en la actual, ninguna. Hay pocos políticos que escuche y me crea el discurso, o sea, creo que son buenos oradores, pero que no se creen ellos ni sienten lo que están diciendo. No crees en los partidos políticos, monta tú uno, monta tú uno, y con tus ideas, y propón cosas, y no simplemente te dediques, como se dedican hoy en día, a echar la culpa a los demás y a decir que mal lo has hecho tú, no tienes ni idea, propón cosas, por favor, propón cosas en positivo, y hazlo, y no esperes nadie lo habrá saber por ti, el mundo es en primera persona. Solemos como aunar políticas a esta política institucional, que creo que no debería ser así, sino pues eso, realmente crear un valor de política, de eso, de tu participación, de tu hacer política, de tu organizarte en tu barrio, en tu casa, en tu comunidad de vecinos, no sé, en las cosas más cercanas, pero claro, ahí sí que creo que la sociedad tendría que cambiar, porque para dedicar una parte de tu tiempo y una parte de tu vida a hacer esta política, tendremos que tener más tiempo para realmente hacerla. Siempre he tenido una frase ahí puesta en la habitación de mi casa, de para entender el presente tienes que conocer el pasado. Si tú no sabes lo que tienes, tampoco lo valoras. Tú valoras la educación pública y la enseñanza pública, porque sabes lo que es, no sé, y pues puedes comparar, antes no había, o antes había esto, y esto lo que tenemos es bueno por tal, tal y cual, cuando no lo sabes, pues no lo valoras, y entonces que hagan una serie de cosas, pues tú dices, bueno, es que me da igual. Andrea tiene 23 años, vive con sus padres, y este curso acaba la carrera de Historia. Pertenece a la última generación formada antes de la reforma universitaria, conocida con el nombre de Plan Bolonia. Como muchos jóvenes, Andrea se ha opuesto a la reforma. Para ella ahora se libra en la universidad una batalla donde están en juego los valores con los que ha crecido. Había una serie de sistemas públicos que eran intocables, como puede ser la sanidad, no sé, hasta hace unos cuantos años también lo eran los transportes, correos, lo dejó de ser hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahora también se va a sacar beneficio de la educación, ya no solamente de colegios o universidades privadas, que eso ya sabíamos que existía y ni ahí estaban, sino ya del sistema educativo en general. La ley Bolonia entra en la universidad en 2010 con la intención de hacer más fácil el tránsito universitario dentro de Europa. Pero muchos interpretan que ahora la universidad pública deja de ser accesible a todos, porque desde el segundo ciclo los estudiantes tienen que desembolsar miles de euros cada año. Un máster que te abre, por ejemplo, un mercado de trabajo con cierta forma de subsistencia, pues es que te vale 18.000 euros. Y es que lo becado no lo compensa, es que es un mercado, es que un máster y un posgrado es un mercado. Es asegurarte un trabajo y eso hay que invertir primero. Si no hay proyectos, si no hay dinero, por muy cualificado que estés, ¿qué más da? Es que hay mucha gente en el paro que tiene carrera o que esté trabajando realmente de algo que no es lo suyo, ¿no? Pues es que no te garantiza nada ahora mismo. La universidad cumple una serie de funciones en la sociedad y, por otro lado, está el sistema económico, que yo creo que justamente el problema que yo veo en esta sociedad es eso, que todo gira en torno a este sistema económico, todo, absolutamente todo. Y pues la reflexión que habría que hacer es que no tiene que ser así, ¿no? En la primavera de 2011, un grupo de universitarios crea el movimiento Juventud Sin Futuro, con el objetivo de movilizar a la sociedad contra la precariedad. En los tres años de crisis, la tasa de paro se había duplicado. Lo que tenemos claro es que algo pasa con este sistema, ¿no? Que con este sistema las cosas no están yendo bien. Entonces, pues lo que veíamos era eso, ¿no? Pues que somos jóvenes y que no tenemos futuro. Que tenemos carreras, que tenemos másteres, que tenemos idiomas, lo que nos han dicho siempre que tienes que hacer para labrarte un buen futuro y, aun teniendo todo eso, estamos sin futuro, ¿no? Estamos sin pensiones, estamos con trabajos muy precarios y estamos sin poder acceder a la vivienda. Entonces, pues somos nosotros los que tenemos que empezar, pues eso, a quitarnos todas esas etiquetas que nos han puesto de Generación Nini y, pues eso, quitárnoslas y empezar a organizarnos y empezar a dar respuesta, ¿no? Que hasta ahora no lo hemos hecho. ¡No nos viven! ¡No nos viven! ¡No nos viven! ¡No nos viven un repas! Menos corrupción y más educación. Menos corrupción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasas? El Estado de España es el único estado donde no ha habido una respuesta clara por parte de la sociedad, ¿no? Tenemos el ejemplo de Italia, de Francia, de Islandia. La manifestación convocada por Juventud Sin Futuro tiene una respuesta multitudinaria que sorprende a los propios organizadores. Al día siguiente, algunos medios de comunicación titulan La generación mini se moviliza. ...el gobierno que está haciendo la política de los mercados y del capital. Es eso, que esta crisis no la pagamos, no tenemos por qué pagarla nosotros y no tenemos por qué pagarla. Esta crisis no la pagamos. La crisis de repente es que no te sientes. No te sientes, no sabes quién eres. Es una crisis existencial de preguntarte quién eres, dónde eres, qué quieres. Y claro, es muy difícil. Yo siempre digo que la respuesta a quién eres y a lo que quieres es preguntarte el qué no quieres. Y eliminar siempre lo que no quieres. Lo que no quieres es tenerlo al lado. Entonces eso lo elimina y ahí es como vas sabiendo lo que quieres. Esther siempre fue una hija ejemplar. Sacó las mejores notas, disfrutó de una beca Erasmus y se licenció en biología. Pero cuando comenzó a ejercer su carrera, descubrió que el ritmo de trabajo en la ciudad era alienante para ella y decidió volver a empezar. No me daba, o sea, no podía estar con mi trabajo y llevar una vida. O sea, lo podía hacer, pero ahogada. Entonces para mí no tenía sentido. Y fue cuando decidí venirme a mi pueblo porque Madrid no era mi sitio. Mi proyecto de vida ahora mismo es dar vida al pueblo y sobre todo al olivar que tiene el pueblo, que está abandonado. Y hacer un poco más humano en el mundo donde me encuentre, en el sitio donde esté. Esther siente que al volver al pueblo de su abuela en Extremadura puede recuperar los valores humanos que le importan. Toda la sociedad, tu familia y todo el mundo, aunque no sea directamente que se te exija, tienes que hacer esto, no. Pero tú sientes que tienes que ser buena estudiante, que estudiar más, que formarte más para encontrar un trabajo mejor. Y de repente ya llega un momento que dices, es que qué sentido tiene toda esa exigencia. Porque luego a lo mejor puedes acabar teniendo un trabajo mejor, pero ¿ese mejor qué es? ¿Quiero hacer esto por dinero? O sea, el dinero, claro que es necesario, pero no es lo más importante. Creo que se ha perdido el concepto de lo que debería ser el trabajo. Completamente. Es mucho más precario, nos quita mucha más dignidad y la gente acepta cosas que antes sería impensable aceptar y no se da cuenta, se deja llevar por la inercia, solo mira lo que necesita y entonces es un círculo que se alimenta y al final cada vez es peor. Cada vez es más precario y cada vez es más patético, desde mi punto de vista. Ahora mismo ya ni trabajos precarios, es que yo años atrás podías estar los fines de semana trabajando en un telepizza, el verano en no sé dónde, pero es que ahora ya ni siquiera, o sea, ni siquiera juntar unos ahorros para el verano hacerte un pequeño viaje o lo que sea. No, 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 es que no... Es que ahora mismo España no es un país de pocas oportunidades, ¿no? Si esperas la oportunidad sentado en tu casa, es que no vas a conseguir nada. O te mueves tú, tanto en España como fuera, o ahora mismo no vas a conseguir nada. Goyo sabe que su futuro no está en España. Esta noche se despide de sus amigos y la próxima semana comenzará su vida en Bélgica. Yo quiero mucho a mi familia, a mis amigos, pero tengo que vivir mi vida. Si no vivo mi vida yo, no la va a vivir nadie por mí. Entonces, ahora mismo no tengo nada que me ate y no tengo nada así en plan que me haga decir, joder, me voy a quedar aquí porque si no lo voy a perder. No, ahora mismo no. Sé que los amigos y la familia que tengo me quieren y van a estar siempre ahí conmigo apoyándome. Pues lo sé. Y si no, vamos, voy a estar yo ahí encima de ellos, ¿sabes? Pero ahora mismo no dejo nada que me haga pensar lo vas a pasar fatal, no te vayas. Ahora mismo no. Tengo muchas ganas de afrontar ese reto. Goyo fue un adolescente desmotivado por los estudios y comenzó a trabajar muy pronto en el vivero de sus padres. Un día decidió retomar las riendas de su vida. Volvió a estudiar y logró convertirse en ingeniero de telecomunicaciones. Desde que acabó la carrera siempre ha tenido trabajo, pero se siente estancado y no se conforma. Bélgica le ofrece el horizonte profesional que no cree tener en España. Están buscando gente como yo que tenga ganas de irse y de aprender. A mí me ha dado la oportunidad, sin casi conocerme nada, de irme con ellos y, joder, aprender, aprender. Porque básicamente yo puedo aportar muchas cosas. Tengo conocimientos, tengo experiencia, pero lo que me ha dado la oportunidad es de aprender. De aprender para luego aportarles ideas, conocimientos y, bueno, bastantes cosas positivas para ellos. Según una encuesta realizada en 2011, el 68% de los jóvenes españoles quieren irse fuera del país en busca de una salida laboral digna. Algunos países, como Alemania, han abierto sus puertas a miles de ingenieros españoles. Los necesita para que su economía crezca. En el exterior, los técnicos españoles son muy valorados. También los médicos, los arquitectos y cualquier joven con una formación universitaria de ciencias. La demanda de cualificación está creciendo muy a prisa en Alemania. En España ya no era muy alta, pero desde luego se ha parado. Entonces, esta situación de desequilibrio genera algo que nos recuerda a los años 60, pero muy de lejos, ¿no? Porque la migración de entonces era muy distinta. Venía de los niveles educativos de más abajo, ¿no? Y ahora estamos pensando en los niveles educativos más altos. Por lo tanto, es otro tipo de migración. Aquella era una inmigración casi forzada. Esta es una inmigración opcional. Vamos, puedo quedarme en España. Quizás encuentre un trabajo, pero seguro que no será de mi nivel o casi seguro que no será de mi nivel. O puedo irme a Alemania a ganar bastante más de lo que voy a ganar en España, incluso si estuviera adecuadamente cualificado. Pero, además, allí la probabilidad de que encuentre un puesto de trabajo que sea acorde a mi nivel de cualificación es mucho más alta. Bueno, pues ya está. Ahora mismo que hay mucha gente joven en paro, que se vayan todos, todos, que vayamos todos afuera a trabajar. Para crecer un poco más. Y que realmente nos demos cuenta de que hay que fomentar otros aspectos, ¿no? No solamente, como se decía en el pasado, fomentar la construcción, ¿no? Fomentar tecnologías, industria un poco, desarrollo, investigación. No sé, es como que hasta que no perdemos algo, no nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y creo que hasta que no nos vayamos la suficiente gente fuera, de España no se damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Porque hay mucha gente cualificada que se está yendo, pero porque es que es normal, hay mucho trabajo fuera, aquí no hay oportunidades, pues ¿qué hago aquí? Nada. Es que es perder el tiempo. No, 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 no. Esto es como la metamorfosis de los insectos. Usted coge un gusano de seda y lo ve moviendo el cuerpo difícilmente, que se lía luego la manta a la cabeza o el hilo a la cabeza, se convierte en un capullo y luego en una mariposa. ¿Qué ha pasado? Pues que dentro de ese capullo, al mismo tiempo que desaparecía el cuerpo y desaparecían las patas y se desaparecían, y se hundía el sistema gusano, se estaba construyendo y manejando el sistema mariposa. Los jóvenes tienen que construir el sistema mariposa y no lo pueden construir con arreglo a las reglas de los que son del cuerpo gusano. ¿Por qué no cedo y abandono y ya está? Te lo preguntas todos los días. Cuando acabaste la carrera podías haber encontrado un trabajo de ingeniero y ya estar ganando bastante pasta y ya está la vida resuelta. Pero que han pasado seis años y no lo has hecho así y sigues buscándote las castañas y ya tienes treinta. Entonces tus padres se preocupan y tus amigos también porque te estás distanciando un poco de ellos en el sentido de que ellos ya tienen la vida resuelta, muchos de ellos. Y bueno, pues entonces pasan a un nivel de vida que tú a veces no puedes seguir ese ritmo. Es decir, van a un restaurante que no puedes permitírtelo, salen más días que tú, van de viaje a la esquía a la Suiza, tal, cosillas de estas. Y dices, yo lo siento, pero no puedo permitirme este modo de vida y tampoco lo quiero. No es lo que quiero. No, precisamente quiero lo contrario. Es doloroso porque cambiar siempre es doloroso y para mucha gente más. Pero es necesario y continúas. No sabes muy bien hacia dónde, pero continúas. Jesús se licenció en Ingeniería de Telecomunicaciones y después hizo un máster de Astronomía. Su sueño era encontrar vida fuera de la Tierra. Vivió en distintos países, consiguió un trabajo en un observatorio de la NASA en Estados Unidos y ha recibido ofertas para trabajar en organizaciones internacionales. Pero sintió que tenía que cambiar el rumbo de su vida y decidió regresar a España para poner en pie su propio proyecto. Hay dos opciones, emprender para ti mismo y ser un narcisista y ya está, ganarte la vida súper bien y ganar mucha pasta y que le den al medio ambiente y a los demás o emprender socialmente y hacerlo para los demás. Es decir, buscar lo que realmente importa que es el bien social y el bien medioambiental. Es decir, el bien para las generaciones futuras. Y eso es lo realmente importante porque tú, sin los demás, no sobrevivirías nunca. En plena crisis, Jesús intenta levantar una asesoría para empresas que quieran promover valores como la sostenibilidad, las relaciones de trabajo horizontales o el respeto al planeta. Jesús está convencido de que la clave de la evolución social es que los jóvenes se vinculen unos con otros y construyan un tejido de nuevos valores compartidos. Nos conectamos entre nosotros, nos conectamos, súper importante, conectarnos entre la gente que tenemos propuestas ya distintas. Nos conectamos, nos retroalimentamos, co-creamos nuevas propuestas, colaboramos. Se va formando la red. Estamos en la fase esa de formar la red de gente con nuevas ideas. Internet demuestra que la gente queremos cooperar. Queremos cooperar más de lo que podemos. Y en el mundo de los bienes materiales, que son escasos, tenemos que competir. Y tenemos que competir porque además hay leyes que favorecen la escasez para que compitamos más, competimos por un puesto de trabajo, competimos por una beca de comedor, competimos por un piso de libima o competimos por chupar cámara, por lo que sea. Por suerte, la juventud consigue tener diaria y masivamente una gran experiencia de cooperación social a través de las redes y de las nuevas tecnologías. Y por suerte, su vida al menos se equilibra en dos tipos de experiencia. Compito por una beca, no me queda otro remedio, pero con la misma persona con la que he competido por la beca, coopero en internet. Me da igual si la conozco o como si no. Compito y coopero. Compito y coopero. Y eso es una riqueza social extraordinaria porque la gente que se está entrenando a cooperar podrá hacer, implantar políticas de cooperación porque habrá descubierto el goce de cooperar y las maneras y las metodologías de cooperar. Internet permite que se puedan desarrollar proyectos innovadores como el de Jesús, pero también da lugar a nuevas formas de creación empresarial y artística. Mientras en el mundo real se compite por bienes escasos, en la red se coopera para construir bienes inmateriales. Individuos, empresas o movimientos sociales se desarrollan a través de un instrumento de comunicación horizontal, libre y global. Internet es una revolución tecnológica que ha impregnado la experiencia social y los jóvenes son los protagonistas. Se consigue llegar a mucha más gente, tu mensaje llega a mucha más gente que antiguamente, porque de repente tienes 600, 700 seguidores, amigos o como lo quieras llamar, que cuando pones algo en tu estatus comentan, etcétera, y se crean unos vínculos y llegas a más gente. Más gente puede escuchar tu mensaje y plantearse a ver si está de acuerdo o no y se crean hay más retroalimentación, se generan más contenidos, se evoluciona un poco el pensamiento. Es un arma bastante poderosa en cuanto a capacidad para asociarse, poder de reunión o de llevar ideas a cualquier sitio del mundo y creo que eso por ahí hay un hueco de esperanza en el que si realmente la gente empieza a usarlo de una manera responsable y correcta va a traer cambios positivos. Eso creo que es lo más positivo de nuestro tiempo. Implica la libertad, implica no ser vulnerable a que mi imaginario lo cree desde un modelo uniforme. Implica que yo busco lo que entra a mi imaginario, yo busco lo que empaqueta mi cabeza. ¡Vamos a pasar! El 15 de mayo de 2011, tras una multitudinaria manifestación convocada por Internet, un gran número de personas se reúnen en las plazas del país para mostrar su indignación frente al sistema político y económico. En asambleas, grupos de trabajo y foros de Internet se debate sobre economía, educación, sanidad, presupuestos y democracias participativas. El 15M ha supuesto para muchos jóvenes la forma de participar en la sociedad y la prueba de todo lo que pueden aportar. a esta comisión, ¿vale? Al pensamiento crítico, que no nos den datos, nos den motivos para pensar. Quieren ser protagonistas, es decir, están saliendo de la palestra pública, están saliendo de la luz pública y están saliendo ahí para gritar, bueno, nosotros queremos ser los protagonistas de nuestro propio destino, queremos una parte más o menos importante en la gobernación, en la gerencia de los asuntos del país y de los asuntos de las empresas. No queremos, por ejemplo, en política entrar por el duro noviciado que los partidos imponían hasta ahora, sino que, mire, estamos haciendo un intento de, por así decirlo, establecernos por nuestra cuenta. Bueno, lo primero, estoy aquí con una desde ayer que nos conocimos y vamos a cambiar el mundo. Pero, eso es muy abstracto y hace tiempo que me dicen que será mi misión, pero ahora hay que hacer algo concreto. Yo quiero salir de aquí con algo concreto, quiero que pasemos a 50 personas que estamos aquí, a los 5 millones de madrileños, a los 45 millones de españoles y a los 50 millones de personas que estamos en el mundo. En este barco no podemos estar, los que ya estamos somos sensibilizados ahora, necesitamos a todo el mundo para esta magnitud de cambio. Entonces, los que queráis, uniros con nosotros. Hay que hacer una hoja de ruta, tareas responsables y cosas concretas. Yo ya estoy Los retos ante los que estamos son ahora. Cambio climático, las desigualdades sociales, la pérdida de habitabilidad del planeta va a ocurrir en los próximos 20 o 30 años. Esos 20 o 30 años es nuestra vida activa, desde los 20, 25 hasta los 60, etc. Es el momento en el que puedes cambiar las cosas, tienes la energía y eres suficientemente fuerte para cambiar las cosas. Kennedy dijo en el 61 vamos a subir a la luna antes de que acabe la década y subimos a la luna y eso es un reto increíble, ¿no? La humanidad se ha ido a otro planeta y lo hemos conseguido. Pues, ¿por qué no vamos a decir antes de que se acabe mi vida vamos a acabar con la pobreza en el mundo? Pues vamos a hacerlo y es que podemos hacerlo. Hay quienes dicen que otro mundo es posible yo digo más yo digo que otro mundo es seguro otro mundo es seguro este no seguirá permanentemente otro es seguro este se hunde como se hundió Babilonia y como se hundió Roma y como se hundió Tadá este se hunde de modo que otro mundo es seguro ahora, ¿cómo será el futuro? Ahí está la cuestión depende de lo que en la metamorfosis hagamos con las piedras del pasado y con las ideas nuevas que pongamos nosotros. esta generación afronta el reto de aprender a vivir en un mundo marcado por la incertidumbre económica y vital pero también intenta crear su propio espacio en mitad de una crisis que cuestiona las bases del sistema Tenemos que ser la generación del cambio es decir no sabemos hacia dónde que hay que cambiar pero si sabemos por qué por qué hay que cambiar porque lo que existe no funciona y nos lleva al abismo entonces hay que cambiar sí o sí No tengo ninguna confianza en que podamos dejarles un mundo mejor a los que vengan detrás desde luego creo de hecho que se lo dejaremos peor igual que a nosotros nos ha llegado peor de lo que estaba pues nosotros lo dejaremos peor de lo que está ahora Una generación no acaba solo en la vivencia de esa generación acaba mucho después cuando otras generaciones toman el paso y son las que tienen el futuro en sus manos o sea la generación no solo estamos viviendo estos hechos malos y se acabó y somos una generación perdida no somos una generación a la que le corresponde recuperar todo esto que estamos perdiendo Una generación eso producto del bienestar producto del lujo súper formada y que además está acostumbrada a conseguir a no ponerse límites entonces ¿qué se va a hacer? pues hasta que cada uno choquemos con los límites que nos ponga la realidad buscar hasta donde nuestra formación y nuestra fantasía nos lleve Tamara luchará para sacar adelante a su hijo mientras acepta trabajos precarios pese a su alta cualificación otros como David esperarán cualquier trabajo intentando no desesperar también están los competidores que se preparan para llegar los primeros los que no creen los que se buscan los indignados los que se marchan y los que regresan con la esperanza de mejorar la vida de todos la empresa del futuro y la vida de todos